qué novedades puede haber en linkedin bueno vamos a ver es una plataforma que está en permanente cambio yo insisto en que lo más importante es la estrategia que tenemos en linkedin y en la persistencia el tener claro qué mensaje que narices vas a contar en ese canal que se llama linkedin el saber si tocando una tecla u otra pues salen novedades que te pueden implicar eso está muy bien por supuesto pero me gusta hablar más de estrategia de qué mensajes de cuándo de quién es el cliente cuáles son los colaterales todo lo que hablamos en definitiva siempre a la hora de hacer un plan de marketing b2b en desde b2b pro punto es al final se trata de analizar muy bien y ahí radica parte del éxito un buen análisis un buen diagnóstico y para esto pero aún así querido oyente vamos a hablar de las novedades que hay que hay verlas hay las como las meigas mi nombre es juanjo amengual soy el director de b2b pro punto es me dedico al marketing desde el año 88 y gestionamos linkedin desde aproximadamente el 2007 bienvenido y te cuento bienvenida las últimas novedades del linkedin de empresa que sin duda te van a ayudar un pelín además de saber por qué no las novedades en posicionamiento sabías que puedes posicionar dentro de linkedin incluso fuera haciendo según que determinadas pues cosas te las cuento aquí no te muevas sólo tienes que escuchar cómo vender estrategias y tácticas de marketing b2b con juanjo amengual presentaciones hechas vamos a hablar de lo que es la página de empresa que a veces la tenemos un tanto olvidada en general hay un poquito de lío las empresas depende de de quién bueno pues claro evidentemente hay muchos yo de información en linkedin y en otras en otros aspectos sobre todo hacer planes de marketing a veces pues claro no todo el mundo tiene el mismo nivel de conocimiento tener un conocimiento al 100% es imposible porque esto es un mundo cambiante pues que nos nos obliga sobre todo los que estamos en el meollo pues a formarnos mucho que novedades hay que y de nuevo en cuanto a la página de empresa la página de empresa ya sabéis que tiene unos hijos que son la página de producto y la página de empresa ya sabéis que no puede conectar con gente lo tiene que hacer la persona si hay varias administradores pueden invitar a sus contactos pero la página empresa también puede tener seguidores teóricamente aunque eso lo saben solamente los de linkedin o los de linkedin pues esos seguidores bueno pues si yo sigo una página de empresa o un grupo pues es muy probable que linkedin entienda que estoy interesado y que el algoritmo me trate mejor y vea más las noticias de eso pero yo insisto aparte de toda esta técnica lo importante es lo que posteas eres lo que posteas y cómo conectas radica una coma puede cambiar radicalmente esa coma un mensaje el momento en que lo haces si tratas de usted o de lerdo mental al que vas a hablar si le tratas con automatismo de marihuana cuando se llama juan luis o si le dices algo de su empresa que acaba de acontecer evidentemente lo segundo vayamos por partes pues vamos a ver sabéis que a través de la página de empresa e incluso a través de la página personal o profesional como queráis llamarlo pues se pueden hacer boletines claro cuando yo le cuento esto un cliente enseguida piensa en el email marketing no pero se llama newsletter de hecho es así pero no se envía hasta donde yo sé no se envía al correo electrónico de los suscritos aquí hay una táctica importante no abras un boletín hasta tener muchos seguidores por ejemplo algunos algunos casos de empresas que estamos gestionando pues no lo vamos a abrir hasta que la empresa pues tenga por ejemplo quiero decir mil dos mil seguidores porque ese momento es mágico el momento en que abras abres un artículo y lo vas a publicar como por primera vez ese boletín mensual o newsletter periódico pues se invita a todos los seguidores y de ahí sacas bastantes seguidores que por error u omisión o porque simplemente les interesa se han suscrito a ese boletín a ver y ese boletín lo recibe en el email bueno si no ha capado las notificaciones si recibe una notificación de que ha sacado una información pero lo bonito que ayuda más a la lectura es que desde la aplicación o desde el ordenador el usuario de linkedin ve allí en la campanita que has lanzado un newsletter cosa que si es un artículo un post pues no tiene tanta enjundia y tanto bombo y platillo como si es el susodicho newsletter te permite además pues bastantes cosas como situarte en obligarte a hacer esa noticia mensualmente semanalmente sobre un tema en concreto y ser pues un referente que al final es lo que pretendemos pues muchos en las redes que tener cierta referencia y que nos que nos que nos llamen o que sepan que nosotros somos expertos en ese bueno que el tema de aquí agua cuya bueno pues en principio que sepáis que podéis publicar estos artículos recurrentes que así lo llama linkedin y tener una comunidad de suscriptores una poderosa herramienta sin duda pero bueno lo cierto es que luego hay que ver qué cuentas si cuentas tonterías porque tonto es el que hace tonterías ya lo dijo forrest gump o cuentas algo que realmente es de interés y además está en un formato corto rápido y que no pase muchos minutos en él porque la gente y sobre todo los decisores con cargo mando en plaza no tienen tiempo ni para hacerse un café en hay que ver que además voy a hablar de estos novedades que habla que habla linkedin en su en su blog que lo podéis seguir el linkedin punto com barra business barra marketing barra blog si lo encontráis un poco largo lo que os he dicho lo cierto es que hay novedades en cuanto a la página de productos vale las páginas de productos pues bueno tienen ciertas funciones más para que sean un poco más reconocibles en además entran que es una novedad dentro de la búsqueda de plataforma de linkedin que ayuda pues pues a que te encuentren el producto insisto es una sub página de la página de empresa y además puedes pues enseñar pues productos específicos y quiero decir que si tienes una empresa tienes varios productos puedes segmentarlo y en el producto a hablar del producto a producto veo servicio ve hablar del producto ve y pues simplemente pues esto estará mejor posicionado entonces de esa manera pues es un siempre estaba ahí la verdad que lo podrían currarse un poco más podrían dejar que se hiciera más diseño dentro de las landing que es una página de producto pero vale pues no nos vamos a quejar ahora también hay más analítica dentro de linkedin y bueno la novedad es que puede haber más seo en definitiva ahora mismo las páginas de linkedin si os fijáis y si encontráis y sois profesionales pues crear la página de empresa de linkedin porque atacaréis a dos bandos quiero decir que podréis estar posicionando de un sitio o de otro pero todo depende de la gasolina que le pongáis quiero decir que si le ponéis poca gasolina pues se os va a ver poco y si le ponéis mucha se os va a ver mucho en referencia a esto de si os va a ver mucho pues a mí bueno no me canso no me jato es decir a diestro y siniestro posiblemente me equivoque pero este podcast es pues pues para dar mi opinión al respecto no y mi experiencia en cuanto a las decenas de clientes que estamos gestionando entonces por ejemplo hoy que tengo hace para que me vean algún post todos a la semana 3 para entonces ahí es cuando entramos a explicar lo del algoritmo y el algoritmo pues va por 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 peso si la noticia es buena pues se ve más va por pues a fin afinidad si tú le das like a uno pues verás más cosas de seguro si es contacto de primer nivel es más posible que lo veas y es contacto de segundo ya es menos y luego también va por digamos cercanía en el tiempo quiero decir que si un usuario de twitter no los locos del marketing que estamos pegados cada día esos son algo que sean tus clientes pero bueno objetivo pero bueno un usuario de twitter está poco tiempo no está pegado como el ocio de instagram tik tok o facebook no pues entonces ya sabes quizás se conecta una vez a la semana una vez a cada 34 días qué pasa si hoy público es lunes y público algo por ejemplo y mi target se conecta dentro de los cinco días pues que es muy poco probable que lo vea luego sacó la conclusión y así es efectivamente que más es más qué quiere decir eso que hay que hacer cuatro post mensuales perdón semanales 5 bueno recogerle el truquillo porque el contenido también insisto y vuelvo a decir eso tiene que ser bueno buen contenido de me gusta y que está de manera esta palabra contenido de valor fenomenal pues nada pues estas estas estos artículos un poco pues vienen bien lo que cuenta aquí linkedin la práctica al final es que sobre todo es buen contenido que esté bien hecha la página que sea una landing page que nada más entrar pueda saber de qué va tu historia qué pain qué dolor cubres cómo lo cubres hay muchas prácticas no pues usa pues vídeos que se vean imágenes haz pues actualizaciones cortas intenta que lo que dice concretamente linkedin es el 411 vale bueno pues el 411 pues por cada pieza de contenido que compartes sobre tu organización debes compartir una actualización de otra fuente y compartir cuatro piezas de contenido escritas por otros a mí la verdad es que lo que tienes que hacer es contenido de valor en tu campo y por supuesto sacar contenido que valga la pena de tu sector servicio etcétera etcétera y luego lo puedo reciclar como vídeos como slider subiendo un pdf etcétera etcétera vale aunque se dice también que no se usen enlaces pues realmente no es exactamente así lo dice linkedin en su blog quiero decir literalmente hemos descubierto que las publicaciones con enlaces tienen a generar un 45 por ciento más de interacción que las que no lo tienen sin embargo y leo también hemos visto que la publicación ocasional sin un enlace también puede obtener una gran respuesta dice linkedin que si usas publicaciones sin enlaces con moderación se destacarán las publicaciones con enlaces reitero que lo dice linkedin en su blog tienden a ver un 45 por ciento más de participación que las que no tienen enlaces y ahora si sigues si me sigues sabrás que hay estadísticas marketers y marketers ellas y ellos y que dicen que no pongas un enlace bueno ciertamente que lo dice linkedin yo no me he inventado nada es verdad aquello de que en general las redes sociales no quieren que salgas de ellas o sea que si tú metes un enlace de youtube en facebook a facebook no le mola porque su competencia prefiere que te quedes allí por eso nosotros a veces recomendamos subir en nativo nativo significa que lo subes tú directamente sin poner un enlace o sea subes el vídeo directamente si pesa menos pues nada hemos hecho un paseo por linkedin hemos hecho un paseíto por la página de empresa dale caña a la página de producto sobre todo buen contenido una buena landing que cuando lleguen sepan de qué vas cuál es tu diferenciación porque tienen que competir a otros y todas las cosas lo cierto es que además quería contarte pues alguna cosilla más ya sabes que tenemos abierta nuestra mentoría donde hacemos un traje a medida empresas y profesionales tanto en gestión como información y seguimiento de planes de marketing b2b para que tu proyecto pues salga a la venta lo antes posible y con con más de garantía de éxito pero que también apoyamos un poco todas esas fallos o todas esas lagunas que puedas tener en este campo por eso estamos aquí y por eso te esperamos aquí en v2b pro punto es sea feliz mucha venta como vender estrategias y tácticas de marketing b2b con juanjo amengual social selling b2b consultoría inventoría en marketing b2b consultoría inventoría en marketing b2b con juanjo amengual punto es no no Gracias.